Fernando Colunga es Manuel Mauricio Islas es Adolfo En Amor Real Yo si se lo doy mira Le arranco los bigotes Con mucho corazón A un amigo y un hermano se le trata con cariño Y cuando descubres que hay gente que de plano Tiene la misma disciplina, el mismo compromiso La misma pasión de hacer las cosas En lugar de que nos cause conflictos Te integra Y el resultado lo van a ver a través de los meses Y eso yo creo que va a ser lo más bonito para nosotros Lo más bonito para mi es que gané un amigo Gané una historia Y nos vamos a ganar el público